Un agente de la PNC resultó herido de bala durante un operativo en el que participaban elementos encubiertos cuando se realizaba una transacción de droga frente a la colonia Ciudad Real de Santa Ana. En la confusión, un guardia de la referida colonia disparó contra el policía, el cual fue trasladado inmediatamente a un centro asistencial. Finalmente, las autoridades capturaron a dos hombres y al vigilante que disparó contra el agente policial.